Mi nombre es Gregorio Marino, en esta oportunidad quiero mostrarles lijas y sistema de lijados para madera. La hoja de lija recomendable y formulada para madera es la de óxido de aluminio. La van a reconocer por este color marrón oscuro que tienen y es una lija seca, no se moja, los abrasivos están pegados sobre un soporte de papel. Y quería explicarles más o menos qué significa el grano que tiene cada lija. La lija se mide por grano, más grueso, mediano o fino. Supongamos que esta tablita que yo hice acá, para que ustedes lo vean, tiene un centímetro cuadrado. La lija se mide por la cantidad de abrasivos que tiene pegado en un centímetro cuadrado. O sea, si entran 60 piedritas de óxido de aluminio, es grano 60. Si estas piedritas son más chicas, van a entrar el doble, va a ser grano 120. Y así sucesivamente hasta unas 600, unas 1000. Así se mide la lija. Para lijar madera no hay que comprar cualquier lija en una tienda, en un mega supermercado, sino que comprar la lija adecuada. Y hay muchísimos. Tenemos la hoja tradicional, tenemos lijas montadas, que son para poner en la máquina de hojerear. Todo depende del lugar que tengamos que lijar. Tenemos lijas que vienen así en disco. Yo, para lijar madera, uso tacos de corcho, porque si usaría de madera, la vida útil de una hoja se reduce a la mitad, porque se empastaría demasiado. Entonces, con los corchos, la lija dura más y sigue cortando. Después hay lijas sobre esponja, que son este tipo de lijas, que son moldeables para lugares redondos, para llegar a lugares donde el taco es un poquito más difícil. Hay de este tipo también, que son sobre esponja, pero mucho más duras. Esta es una muy buena lija. Se puede usar con tacos de fieltro. El fieltro es un fieltro especial, que se usa para la lijadora de banda. Es un fieltro muy duro, no el que usan los albañiles para revocar, sino es un fieltro especial, que para los tacos de la lijadora de banda, grande, va muy bien y no empasta tanto la lija. Ahora, aparte de lijar a mano, que todo el mundo conoce, tenemos lijadoras orbitales de media hoja de lija. Tenemos orbitales de un cuarto de hoja. Tenemos lijadoras manuales de banda. Esta es muy importante. Y quiero decirles un secreto. Cuando ponemos una banda, tanto en la lijadora manual como en la grande, industrial, por ahí ponemos una lija nueva y a los dos minutos está todo empastada, porque la madera es muy resinosa, porque tenía pintura, porque tenía aceite, sellador. Y la lija todavía tiene vida útil, pero se empastó y tenemos que solucionar ese problema, porque no podemos cambiar cada tres minutos una banda. Entonces, hay dos secretos. Una es, con un pincel y un poco de thinner, lavar la banda para sacarle todo el empastado. Se va, pero al instante. Se deja secar, hice tres o cuatro horas y después se vuelve a usar. Y si necesitamos algo más rápido, más rápido, conseguimos un pedazo de acrílico, bien duro, un plástico bien duro. Voy a prender la máquina. Y le pasamos a la lija. Y ya está. Y si empastamos con un acrílico, no se come los granos de óxido de aluminio y sí va a sacar todo el empastado, para que la podamos seguir usando. Acuérdense que todas las lijadoras de banda, sea manual o sea industrial, las bandas tienen un sentido de giro. No las vayan a poner al revés, porque no va a cortar como corresponde. Las lijas vienen desde 30 granos por centímetro, que es grano 30, hasta 2000. La lija 2000 es para un acabado, pero muy exquisito y muy, muy fino, que se le da a las lacas para pulirlas, para que tengan más brillo. Es el que, la de grano 2000 es la que me paso en la cabeza los sábados cuando salgo, para que me quede bien brillosa. Y bueno, yo creo que hasta por el momento está cubierto todo el tema lijas, cualquier consulta que quieran hacerme, me lo pueden hacer por Facebook, por Youtube y va a ser un gusto despejar sus dudas. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.